Este delicioso postre se prepara en 5 minutos con 3 ingredientes y manzana. Queda riquísimo. Necesitas 40 gramos de mantequilla en una sartén a fuego medio. Dos manzanas. Tienes que pelarlas y partirlas en trocitos muy pequeños. Cuando la mantequilla esté derretida, añade 3 cucharadas de azúcar y ponlo a fuego medio. Dos minutos. Vierte la manzana y cocina. 7 u 8 minutos a fuego medio con media cucharadita de canela. Tápalo. Tres huevos grandes. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y 120 gramos de azúcar. Tienes que batir dos minutos. 150 gramos de harina de trigo común. Todo uso. Mezcla con movimientos envolventes hasta que no queden grumos. Pon papel de horno en una bandeja y vierte la mezcla. Mételo en el horno a 180 grados 10 minutos. Cuando lo saques del horno, tienes que darlo la vuelta. Enróllalo con el papel. Y guárdalo en el frigorífico 15 minutos. Pon la manzana encima. Pon la manzana encima y enróllalo. He puesto por encima mermelada de pera y un poquito de coco rallado. Os prometo que esta receta queda increíble. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Gracias!